La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, Luz Domínguez Campos, informó que, hasta el momento, solo se tiene una queja por abuso sexual en las instituciones educativas de la entidad. Existe una queja, una denuncia por este tipo de temas y una vez que se agote la investigación, algún probable acoso sexual, de manera inmediata se solicitan las medidas precautorias a la autoridad educativa a efecto de que se retire el maestro frente al grupo y se le pueda realizar de manera inmediata una investigación exhaustiva en materia administrativa. Igualmente, en el caso de que exista una queja por violación. Explicó que, para resguardar la identidad del menor implicado, no se pueden proporcionar datos sobre el caso hasta no haber concluido la investigación correspondiente. Además, enfatizó que, de manera puntual, se debe de buscar que los docentes acusados en este tipo de actos no tengan contacto posterior con los menores. Ser un asunto complicado y ser un asunto en donde se investiga en este momento, estaríamos, ahorita en este momento, generando la información más adelante, a efecto de que se pueda realizar una investigación exhaustiva y no poner datos específicos que puedan afectar, sobre todo al menor que pudiera estar implicado. Las personas que se les ha comprobado de manera puntual este tipo de conductas negativas en perjuicio de los menores puedan ser rescindidos de la relación laboral y que no tengan más contacto con los menores. Con imágenes de Miguel Correa, reportó para CISAR Noticias, Andro Silva.